¿Quieres conseguir todos los cupones en el edificio Sin Ray y no sabes cómo? Atento que aquí te lo vamos a explicar. Bueno, ya estamos aquí en la planta 63. Es el tutorial de cómo conseguir los tres cupones. Si quieres saber cómo, pues es muy sencillo. Aquí te decimos cómo hacerlo. Así que, atento que empezamos. Aquí hacemos clic y empezamos. Nos comprueban la tarjeta de acceso. Nos permiten abrir tres puertas. Pero tendremos que hacer del conducto de ventilación. Hacer uso de él. Vamos a dar toda la vuelta. Puedo abrir tres puertas, si no me equivoco. Una. Dos. Perfecto. Ya tenemos recogido el cupón A. Nos metemos en el túnel. Vamos a por el cupón B, el cupón ASO. Cuidado con el giro. Ahí no se puede. Ahora. Cuesta que gire. Intentarlo varias veces. Que no es fácil. Cogemos el cupón 2. De esa manera, nos hemos ahorrado una apertura de puerta. ¿Vale? Y aquí tenemos el cupón 3. Ya no podemos abrir más puertas. Hemos conseguido los tres cupones. Ahora tenemos que volver al punto inicial. Pongo que volver. Retrocediendo todos los pasos. O girando aquí a la derecha. Nos ahorramos toda la caminata. Lo que tú prefieres. Pues lo maravilloso. Así tienes todos los ítems de esta planta. Tienes los tres cupones. Súper interesante. Porque el cupón C es la materia TODOS. Como estamos jugando la opción con una traducción molona. Una traducción que nos corrige todos los fallos del juego y demás. Como al relámpago llamarle rayo y demás. Pues la materia TODOS es la materia OVNI. El medallín estrellado. Canjear los cupones. Venga, dame el cuponazo. Medallón. Cuatro estrellas y OVNI. Vamos a ver los ítems. Objetos. Ordenar por batalla. Ahí tenemos el anillo cuatro estrellas. Y el medallín estrellado. Que te protege contra el veneno. Vamos a equiparlos para que los veáis. Cloud. Mira. Cuatro ranuras. Vas a poder usar muchas materias. Por ejemplo, si lo ponemos a Tifa. Baja un poco los estados. Pero te permite equipar todas las materias. Y a Cloud pues le dices. Vas a ser inmune al veneno. Que unido a que ya es inmune al fuego. Porque lo hemos metido en elemental. Pues genial. Bueno, pues espero que te guste este tutorial. De cómo seguir los tres cupones del edificio Shinra. Y habrá más tutoriales por aquí con el canal. Bueno, pasamos al siguiente puzzle. Que es el de la planta 65. Aquí hay que recoger todas las piezas de Midgard. Son piezas que se van a ir poniendo en el mapa este que tenemos. Es una maqueta. Ahí se ve como están como rotas. Hay varias zonas que están deconstruidas. Y nosotros tenemos que reconstruirlas. Tenemos que ir explorando entre los cofres. Ahí se ve que están cerrados. Pero este se puede. Ahí lo hemos cogido. ¿Hay alguna marca boinada? No. Simplemente conforme coges eso. Te vienes aquí y dices. Venga, vamos a ver. Una maqueta de Midgard. Está incompleta. Ponemos las piezas. Pones la pieza. Y si hay un clic. Parece que se abre algo. Pues se abre un cofre. Y antes nos quieren premiar con alguna batallita. Un poquito de magia para todos. Y atacar a esta peña. Por aquí acabamos con la batalla. Y vamos a darle al... A coger más piezas. ¿Qué ha pasado? ¿Y este bug? Ahora. Maldita sea. Yo digo, si no huyo, ¿no sales del escondite o qué? ¡Ah, y ahora sí! ¡Ah! 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 Tenía ganas de que... De que huyera. Bueno, pues si te vas a ir. Vamos a ver si es uno de estos. Ahí se ve. Más piezas. La verdad es que el orden... Ahí se ve. Está como iluminado. Cuadra. Y se ha abierto algo. Algo se ha abierto. ¿Cuál será? ¿Probamos este? No, este no es. Miau. Este de aquí. Este era. Bueno, no está mal, ¿eh? Estamos acertando. Ahora vamos a hacer... El de arriba a la derecha. Ahí cuadra también. Se abre otro. ¿Este? Ahí está. Una batallita más. No le hace daño a nadie, ¿eh? Acabamos con el yonga este. Y a seguir. No había mucho nivel ahí. Siguiente pieza. Esta, por ejemplo. Muy bien. Otro que se abre. Me faltan dos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, va. Ahí se abre. Maravilloso. Este no es. Este no es. Este no es. Este sí. Y el next. El último. Aquí está. Madre mía, ¿eh? Tarjeta 66. Ahí se ve. Ya tenemos la tarjeta del piso siguiente. Así que, bueno, pues... ¿Te ha gustado o no? Aquí va a ser la reunión. Vamos a guardar la partida. Espero que te haya gustado. Bueno, otro tutorial más. Si te ha gustado, por nada, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós. Vamos a despedirnos con una nota de humor de Eurogamer. Profesionales con nervios de acero. Profesionales como nosotros. ¡No! ¡Nierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Es parte de la expresión? Un producto gourmet enfocado solo a paladares selectos. Y a cocineros con la suficiente sangre fría para no perder los papeles cuando... Pero no hay coches, por lo menos, ¿no? Sí, nosotros también estamos empezando a ver un patrón. Gracias, deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Deja tu like, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y en pantalla te dejo algunas sugerencias de vídeos que te están esperando en el canal. ¡Hasta la próxima, amigo!